Hola, soy el Key, el hijo de tu amigo, el Pedro. ¿Qué estás haciendo acá? Vengo a ofrecerte un trabajo. Franky, mi socio, el panda. ¿De qué clase de trabajo? Un plan maestro. ¿Un plan maestro de qué? ¿Un plan maestro para robarse mil millones de pesos? Directo del aeropuerto.